UAV enemigo arriba Hostiles entrando al área, vigilen el cielo UAV enemigo arriba Soldado enemigo acercándose Enemigo entrando en el área Soldado enemigo acercándose Vuelta a la suerte Quase mas impactante En XYZ De coberta Fue Caso Super ¡Listo, marcha! ¡Listo, marcha! ¡Listo, marcha! ¡Listo, marcha! ¡Listo, marcha! ¡Listo, marcha! ¡Gracias! ¡Soldado enemigo acercándose! Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. Enemigo entrando en el área. Enemigo entrando en el área. Impacto, una baja. Enemigo entrando en el área. ¡Estoy detenido! Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. UAB enemigo. UAB enemigo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Helicóptero de ataque enemigo en el área. Derríbenlo y recumere del efectivo. ¡Suscríbete! 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 Acepta todo el efectivo que encuentres. ¡Suscríbete! 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 ¡ÓSíbrete! ¡Suscríbete! ¡Wow! Soldado enemigo acercándose Hostiles entrando al área Fíjense el diálogo Soldado enemigo acercándose ¡Vamos a pelear! García es listo para más Soldado enemigo acercándose 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 ¡Mierda! ¡Contacto! ¡Contacto! Soldado enemigo acercándose Soldado enemigo acercándose